A partir de este martes 16 de julio, inició el periodo vacacional para cerca de 13 mil burócratas del Gobierno del Estado, mismo que concluirá el próximo día 31 de julio. Así lo dio a conocer Luis Antonio Castro Ruiz, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, refirió que será el día 1 de agosto cuando se reactiven formalmente las acciones laborables en cada una de las dependencias y organismos descentralizados. Bueno, ¿por qué es el día último que se elabora? Porque mañana es día de azueto. Hay una prestación que tenemos y que es aniversario de luctuoso, como tú lo dices, del general Obregón, por lo tanto no se trabaja y no cuenta como vacaciones. Las vacaciones son a partir del día jueves. Castro Ruiz señaló que para garantizar la atención operativa se contará con la presencia de un 20% del personal en labores de guardia, particularmente en temas como registro civil y agencias fiscales, mientras que en seguridad pública y Secretaría de Salud se tiene un esquema vacacional diferenciado. En las áreas de hacienda, como las agencias o agencias fiscales en todo el Estado, aquellas personas que tengan la oportunidad de ir a hacer los pagos que están pendientes de algunos de los conceptos que ahí se manejan. Por otro lado, el registro civil también. En cuanto a las dependencias federales, se contará también con personal para la atención en áreas consideradas como prioritarias, como lo son los servicios de salud que ofrecen, a través de instituciones como el Issste. Con información de Germán Contreras, Guadalupe, Taya Eche, Meganoticias.